Que tú dices, estamos aquí para cambiar el ambiente Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Y la buena vida, la tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Tiene que poner la vibra, que tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow ¿Qué vamos a hacer? Cambia el ambiente Cambia el ambiente Tiene que poner la vibra, que tengo yo Esta es todo Gucci En la paso, en la paso, chuchi En dos planetas, Cali, Gucci Aquí está la real, aquí no hay sushi Algo gestilla, yo soy una fértil Esto está caliente, tengo todos los vertes Se acaba el show, ya me metaron mal de servicio Ya se hacen hoy, tú te pasas, tengo mi blessing No quiero hablar, solo quiero cantar Este DJ pone el ritmo que te pone a bailar Deja la actitud aquí, venimos a gozar Esto es para los bejas que se quizá faltar Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Si la tengo yo, y la buena vibra La tengo yo, y no hay nada que se compara a mi flow Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Tiene que poner la vibra, que tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow No, 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 no Cambia la vibra, cambia la vibra Cambia la vibra, cambia la vibra Cambia la vibra, cambia la vibra ¿Qué? ¿Cómo le dice? Cambia la vibra Yo le digo, cambia la vibra Uh, ajá, cambia la vibra Uh, qué duro Oye, eso fue un concepto bien cruel, ¿no? Hello Crazy Carl Están activos ahí, Carl Oh, espérate Aquí es donde yo Con mis amigos Uh, uh Ok He hecho este Ok, vamos a ir Um Ok, este tema Este tema es de ustedes Para ustedes Y la cosa es que Yo no lo puedo cantar juntos Tengo un amigo Que lo voy a Lo voy a introducir En un segundo Ok Bien especial porque Bueno I don't know I love him I'm just not gonna keep talking Un fuerte aplauso para mi Mi amigo Chris De La Reforma Mi gente De La Reforma Arriba Y a pesar de que Entonces Serás que los hermanos religiosos Para que se pongan Mientras habito Los chismosos Venimos ya tú sabes Medio peligroso Venimos pa' Quedar amargado Si es tan gozo Cumbia Para el que Quiera vacilar Bro Esta es la forma En que te vamos A predicar Bro De los dolores Tú te vas a liberar Bro Vamos a gozarnos Como dice el Señor Bro Mira mi rindo Como se goza Es la reforma Repartiendo Es la memoria Traemos voz Desde el cielo A la tierra Vamos pa' Lante arriba Lo que traemos Es pura cumbia Bomba para brincar Mira que te pone a gozar Lo que traemos Es pura cumbia Cumbia para celebrar Cumbia desde el cielo A santa Lo que traemos Mucha ¿Qué? Bomba para brincar Mira que te pone a gozar Lo que traemos Es pura cumbia Cumbia desde el cielo A la tierra Esto Esto Esta es la cumbia del pueblo Esta es la gente Esta es la cumbia De mi pueblo Esta es la cumbia del pueblo Que recaje A ver Colombia Como dice Todo mi music De siempre Concierta Está Medellín Ahí sale con Tampuerto Ritmo O ponerte Mi amor Va a ser difícil En la noche Te canta Te lo aprendí Y toquí De beca Ya tengo beca En esto Lo de party Te tira siesta Como las vegas Miren, miren Guayos ¿Quién es usted? Ya me activen Almojira conmigo Que cumbia Que ritmo Que rumba Que lindo Que cumbia Que ritmo Que rumba Que rumba Que traemos Pucha cumbia Bomba para picar Mira que te pone a gozar Que traemos Pucha cumbia Cumbia para celebrar Cumbia desde el cielo Hasta abajo Que traemos Pucha cumbia Bomba para picar Mira que te pone a gozar Que traemos Pura cumbia Cumbia desde el cielo A la tierra Que está la cumbia Que está la cumbia Del pueblo RK 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 ¿Qué? Dime, grita La cumbia Del pueblo Wow, wow A ver, nos quiero ver Bailando cumbia Lo que traemos Vamos arriba Bomba para picar Mira que te pone a gozar Lo que traemos Pura cumbia Cumbia para celebrar Cumbia desde el cielo Hasta abajo Lo que traemos Pura cumbia Bomba para picar Mira que te pone a gozar Lo que traemos Pura cumbia Cumbia desde el cielo A la tierra Esta es la cumbia Que cumbia Que ritmo Que rumba Que himno Que cumbia Que ritmo Que rumba Y Cumbia 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 Un fuerte abrazo Para la revolva Patristo Cumbia Directamente Love you My brother Love you Ja 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 Gracias mi gente Gracias mi gente Gracias 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 Gracias